Bueno, me voy a agradecer por esto, porque realmente esto hubiera sido desde hace mucho tiempo. Realmente nosotros somos muy necesitados. Desde esa sectoría hemos implementado una nueva estrategia para todos los adultos mayores que están en los corregimientos, específicamente en el corregimiento La Fortuna, y que son beneficiarios del programa Adulto Mayor, específicamente de los subsidios. Hoy nos trasladamos en compañía de Apuestas de la Perla hasta el corregimiento La Fortuna para que estos adultos mayores puedan acceder a su subsidio.